¡Pamilok! Hoy toca noche brujil Nada, el fantasma no quiere que encienda esa vela Casi mejor que me dejo de velitas y de tonterías Que me hago caquita Me van a leer las cartas y parece que me van a hacer la hueja o algo así Es que ya sabéis que le pongo mucha emoción a las cosas Voy a encender esta de Familos que me gusta mucho que me regaló mi hermana Uy, que me quemo las uñas ¡Ay! Que lo apaga ¡Me encanta mucho! Que comenten ya las brujitas que hay en la sala Y ahora sí vamos a preparar el chiringuito Porque os cuento que han pasado dos días Porque mi brujita me dejó tirada, tirada Pero yo se lo perdono todo Se lo perdono todo Bueno, me he tenido que venir a la cocina Porque en el comedor había demasiado espacio Y yo ya estoy con la cagueta Vamos a ver qué me cuentan estas chicas Se ve bruja Lola, me veo Por favor, si sale que me voy a morir o algo Bueno, sí, cuéntamelo Así aprovecho el tiempo a tope lo que me quede No, no, no te vas a morir Venga, vale, vamos allá, ¿vale? Abre Ay, que me pongo muy nerviosa, te lo juro Madre mía, ahora te cuento Tía, no me, no me Dime que suena, por favor A ver En tu tirada El elemento que predomina Es el elemento del agua El agua Qué fuerte, chica No me jodas que se te va a apagar La bruja Lola se ha ido Me cago, ahora sí que me cago Me he quedado sola, en serio Hola Unos momentos después Bueno Te cuento Lo que predomina en tu tirada Como decías, es el elemento agua Y yo creo que además Puede que te describa bastante bien Porque tú eres una persona muy como el agua Que se mueve mucho Tiene muchos intereses distintos No tiene muy claro todo lo que quiere Te veo muy identificada con este signo Y la carta que habla de ti Sale una carta femenina Además es una carta que Que está hablando De una persona que está un poco confusa O sea que volvemos a lo que te he dicho antes Que te define bastante bien Y además La palabra que define esta carta Es la disolución Algo que se rompe Y yo creo que tú has empezado este año Con algo que Que se ha roto Ahora mismo que es Tu matrimonio O sea que estás en proceso de divorcio O sea que Que de momento esto Identifica muy bien Cómo has empezado tú el año Vamos a continuar Las cosas Positivas O a tu favor Que tenemos este año Es la única carta Que te ha salido Del elemento fuego O sea yo aquí veo Que en el terreno sentimental Este año Te va a ir muy bien Lo tengo todo papi ¿No? Exactamente Exactamente Y Te está hablando además De que Lo des todo Básicamente Te está diciendo Que no te cierres Que Que todo es posible Así que bueno No te cierres Pero a nada Ni a ¿En serio? Que todo es posible Además es que Esa es la frase Que define esta carta Todo es posible O sea fíjate Si Si dice Con muy poco Dice muchas cosas Ahí Ahí lo dejo Las cosas Que tienes En contra A lo largo De este año Pues fíjate Que dice aquí Que todo te aburre Que todo O sea como Que todo te aburre Eres un Eres una persona Que se aburre fácil De las cosas Que busca experiencias Nuevas Entonces eso Va a jugar En tu contra Porque Claro La frase Que define Esta carta Dice ¿Qué valor Atribuyes A las cosas? Entonces Si a lo mejor Ni siquiera tú misma Lo sabes Si tú no sabes Lo que quieres Lo que ahora mismo Te aporta valor A tu vida Pues es normal Que enseguida Te canses Y te aburras O sea que Yo Como es una Carta del agua Ya te digo Que yo Me inclinaría Al desarrollo De tu mundo Interior A la parte Es que Tampoco quiero Llamarlo espiritual Pero si Quizás un poco Pues a tu parte Espiritual Como me dicen En comentarios A lo mejor Va a ir por ahí La cosa Si algo Algo ahí va a haber Una crisis existencial Vas a tener A lo largo de este año Que te va a hacer Que te aburras Que pierdas Pues el gusto Por algunas cosas Entonces Eso te va a hacer Replantearte ¿Qué es lo que quieres? El balance Final Del año Es la carta Del amor Pero fíjate La frase Que representa Esta carta Dice Amor y armonía Están presentes Y me aparece Una carta Totalmente masculina Un hombre Ay tía Que yo no te lo juro O sea Que el balance Final de este año Y por eso Te salía La carta positiva O sea Las cosas a tu favor Eran del elemento fuego Va a ser Porque el balance Final de este año A lo mejor En otros campos No O si No lo sabemos Pero va a ser Un año marcado Por el amor Por el amor propio Puede ser No Aquí me aparece Un amor Con un hombre O sea Aparece un hombre Ay que no quiero Sufrir más Tengo ganas de llorar Dice amor y armonía Presentes O sea que eso es bueno O sea que no Que no es que vayas A sufrir por amor Y el consejo final ¿Vale? Y aquí tenemos Y aquí tenemos una carta Del elemento aire De aquí ya vamos A la parte mental A la parte racional Te dice Mira esta es Esta es una carta Que le había salido Antes a Elisa Dice No, 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 no Lore no es por Evan Es un hombre De amor De amor Amor Es un hombre Hombre Que el consejo final Que te da Que antes le había salido Que yo hice ese Hombre Mira no me jorobéis No me jorobéis Que creo que me he encontrado A lo mejor de mi vida Este año Yo la primera Entonces El consejo final Si sabes Entenderme Vas a entender Lo que te quiero decir La frase La frase Que define Esto dice Un final Anuncia un nuevo inicio Y habla de que Se nos acerca Al final de un ciclo Algo se vaya a romper Para empezar Otra cosa nueva Entonces Y no está roto ya Este es el consejo Que te da A lo mejor No está del todo roto Pero hay que romperlo Del todo O a lo mejor Si hay dudas Hay que romperlo Del todo Es el consejo Buah tía Me tengo hasta taquicardia Y todo Vale Pues tengo que volver A repetir el vídeo Para enterarme De algo Perfecto Vale Hago un resumen Así de todo Vale Si por favor Empiezas el año Como Con dudas Como una persona Que está confundida No sabe muy bien Hacia donde quieres ir Las cosas positivas Para ti este año Van Van a ir Por el terreno De la pasión Del amor Y vas a tener En tu contra A ti misma Todo lo que Exiges A lo mejor Que a lo mejor Exiges Demasiado Todo te aburre Como te había dicho Antes Y eso puede Pues va a jugar En tu contra Porque te va a hacer Que tengas muchas dudas El resultado El resultado Final del año Va a ser Que vas a Triunfar En el amor Y vas a encontrar La armonía Y el consejo Es que hay que romper Algo Para que se pueda Iniciar otra cosa Diferente Vale Pues creo que Queda bastante Claro Muy heavy Te lo juro Te lo digo O sea Nosotras nos conocemos Pero Te lo digo Intentando no tener En cuenta Tu situación O sea Te digo Lo que veo Tal cual Aquí Si que no le pones Nombres a las cosas Vaya Claro Claro Exacto Además son Son cartas De oráculo No de tarot Que se prestan Menos a la interpretación Te lo dicen Más claro El tarot Si que se presta Un poco más A la interpretación De la bruja Lula Pero esto Esto es como Mucho más Claro Para Que como nos conocemos Todas Pues no quería yo Dejarme influenciar Ya Ok Vale Pues muchas gracias Chicas Yo creo A ver Me he quedado Con muchas ganas De hacerle Muchísimas preguntas No sé si Muy fuerte O sea Me quedo O sea No sé Es que No sé si creéis En estas cosas Yo O sea Yo me lo creo todo Y no me creo nada Vale O sea Es como que me lo creo Pero que luego Yo voy a mi rollo Ni me acuerdo De lo que me han dicho Las cartas Pero Pero Muy fuerte Muy fuerte ¿No? Eso de que tengo que ir cerrando ciclos Y etapas Ya No sé Parece que por aquí Todas lo tenían muy claro Pero yo No sé Hasta el próximo capítulo ¡Suscríbete al canal!